Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Ideas de Estudios de Tu Mismo Hoy les traigo una nueva idea para cumpleaños o para tarjetas de cumpleaños Es una tarjeta triangular o mejor dicho piramidal Cuando la abrimos así Ahí podemos escribir un montón de cosas o podemos colocar unas fotos, stickers Me parece que es súper original Todos hemos visto tarjetas de cumpleaños planas con muchas cosas Pero apuesto que nunca habían visto una tarjeta de cumpleaños piramidal Es súper fácil de hacer Es bastante especial, muy particular Si quieren saber cómo se hace, entonces tienen que ver este vídeo Necesitan tres papelitos de origami Estos son cuadrados Los tres pueden ser iguales o pueden tener dos iguales y uno diferente o los tres diferentes Como prefiera Además necesitan algo para cerrar la tarjeta Aquí tengo washi tape Necesitarán pegamento en barra Y eso es todo Cada papelito lo voy a doblar así No hay Gracias por ver el video. Y esta parte que va por fuera la voy a colocar aquí. Ahí podemos escribir lo que sea que queramos escribir y luego lo cerramos así. Fíjense qué fácil es. Ya está listo. Para ti, Decati, feliz cumpleaños. Me parece que esto se ve genial. Me gusta mucho cómo se ve con el mismo color, pero me parece que cuando combinamos colores también es genial. Me encantaría que me escriban en los comentarios qué tal les pareció esta idea. Cuéntenme si ustedes le regalarían a alguien una tarjeta como esta. Díganme cuál de los dos les gusta más, si con colores diferentes o con el mismo color. Si les gustó este video, si les gustó este tutorial, denle un like en el resto de nuestros videos y no dejen de suscribirse a nuestro canal. Adiós. Adiós. Adiós.